Está bien, yo me caso con vos. Pero vos me tenés que prometer que vas a renunciar a la mono para siempre. Te lo prometo. Por favor, no te vayas. Te necesito. Ayúdame. No te importa si te pido que me abraces fuerte Por favor, abrázame fuerte. En la noche fría puede que venga un día gris Desde el primer día supe que te amaba y llora en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada porque no quiero nada y aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente prefiero amarte, después perderte Dale, toma aire y vamos de nuevo Vale, por favor Por Dios, Kike, pará No te das cuenta que no estoy bien Una eternidad para el segundo plato Kike, no estoy pasando un buen momento ¿No lo ves? Vos te vas, la turca se va Bueno, yo me quedo Pero demostrame que te importo Kike, vos me importás mucho, lo sabés Kike, ardo Echame una cosa Un cucharita, hagamos cucharita No, está bien, cucharita sí Tendido libre no Kike, si tengo ganas de comerte Kike, bueno, está bien, cucharita Kike, ya te voy a ayudar Te voy a ayudar a olvidarte de la monita Ves a lo que me pidas Porque te amo, porque sos el amor de mi vida Kike, gracias Kike No, qué gracias, gordo Yo te voy a ayudar Y vamos a ser felices Kike, yo quiero pedir una cosa Nada más, gordo No, porque yo quiero Que vos me des alguna garantía De algo, porque Me dejaste plantado un montón de veces No, te doy mi palabra Bueno, está bien La palabra me gusta Pero algo más No sé, como más importante Algo más firme Porque yo Kike, ¿qué querés? Un contrato prenuptial ¿Qué? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? El amigo ¿Por qué no vas a hacerse salvo? A mí no me da bola ¿Qué te parece que está bien? No, no está bien ¿Y entonces? No está bien Pero lo entiendo Aparte, vos no tenés idea De lo que se siente Cuando uno está enamorado Y la otra persona No te registra Mirá, mirá Ay, no José Miráte cómo estás Vení, José El mejor momento de mi vida Tomá un ropero ahora Laura, ayúdame a llevarlo al baño mío Que se dé una ducha Falta, falta, falta Falta, falta Falta, falta Dale Tengo que arreglar unos semitas Con una amiga y bueno Bueno, después Nos damos una ducha Que relajarnos Volá, volá de acá Volá de acá, enfermo Tomátela, dale No me jodá, dale Tomátela Volá, volá Eh, José José Hola Hola ¿Qué estás con el Pokémon? Ajá ¿Qué querés? Nada Nada, vengo a despedirme Mañana me voy de gira Cierto Que te vaya muy bien No No me quiero pelear con vos Entonces se me caso, turquesa No me pregunte por qué Pero me la vuelo muy fea No me puedo equivocar tanto El tipo me ofreció buena guita Y me voy a hacer famosa por el mundo Y no me puedo perder esta oportunidad Tengo que ir Bueno, está bien Pero cuídate mucho Te voy a extrañar Yo también Te quiero mucho Te quiero ¿Qué pasó? ¿Con qué? Que tal así le pasa Lo que pasa es que La turquesa se nos va a ir a por el mundo Centroamérica, ¿eh? Sí ¿Turca? ¿Y no te pensaba de pedir de mí? Ay, no Creo que si no se venía para vos Que también hay Venía para vos Ahora hablamos de nosotros Y de nuestro amor ¿Quién es? Laura Pasá, Laura Pasá, Laurita Permiso Pasá, pasá, pasá Pasá, Laurita Pasá, pasá ¿Qué pasó? José se emborrachó y salió Bueno, dejá Pero dejá Dejá lo que sabe Que se divierta ¿A dónde fue? No me dijo Pero me imagino Y si yo también me imagino ¿Dónde vas, gordo? Gordo ¿Vamos a lo? No, andá, andá, andá Chica china, sí Andá, andá, andá Andá, no hace falta Al medio, en el medio Siempre en el medio Así que sos el corredor Más rápido de Sudamérica Sí, sí Bueno, cargo con ese mote Sí, sí El otro día Estaba en Carmen de Areco Sí Y agarré una curva 230 Como habrá sido Trascendente el viraje Que el intendente Puso en mi nombre En esa curva O sea, Rolando Martínez No te puedo creer Roseli, sos experto en curvas Sí, sí Con esa autopista Además, mirá Con estos cauchos Tengo un agarre Mirá el dibujo Que tiene Sí, ya los vi Ya los vi Ya los vi Disimulad Ay, no lo puedo creer Hola No Estamos esperando a una persona Gracias Ya nos sentamos ¿Viste cuando está mirando el cuello? No, no, no Me muero, me muero A mí cuando me hacía Así que te empiezas como a mordisquear Como una piraña Te acuerdo que me volvió Ah, por acá vemos todo Esperá que me quiero ver un poco yo también Sí, no, está bien Concéntrate Sí Ahí está Ay, lo hago Mirá cómo le agarré la mano Para mí, ¿sabés qué podemos hacer? Matarlo, Merchu No Hagamos Escúchame, traje la pinza No, pero no No sé Dónde quedan los frenos No, no, no Me parece que ese plan no iba Que no vale la pena Ensuciarnos las manos Por un zángano como Rolando Ay, pará Ay, pará Que tengo algo como Parece que tengo una idea, Merchu Siento como una ¿Qué pasa? Como una incomodidad No, estamos bien Estamos bien, se siente un poquito mal ¿Qué pasó? No, no Esperá que te lo tengo que decir Porque me va Dale, dale Lárgala, lárgala, lárgala No, es que hagamos un plan Para que Maru Chusena Se dé cuenta Que Rolu Es como un malo ¿Entendés? Es como un zángano Pero no un zángano No, ya te entendí Claro Turca 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 Turca, abrime la puerta Turca ¿Qué haces? Déjame pasar tú No, no te voy a dejar pasar ¿Dónde estás borracha? Te amo, Turca No, no estoy borracha Te amo, te amo No puedo estar sin nada Pará, pará, pará Pará, pará José, me voy Yo me voy, me voy ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Te acompañas? ¿Te acompañas? ¿Te vas a la esquina? ¿Te acompañas? ¿Te acompañas? Mañana me voy de gira ¿Te vas con ese enfermo? ¿Te vas con ese estúpido? ¿Te vas con ese enfermo? No, no, no soy nene No soy nene Soy tu novio No soy nene No necesariamente No soy nene Que terminemos así, José Por favor, te lo pido Yo, yo me voy, ¿sabés? Y yo estoy segura que Que el tiempo que yo no estoy Haces así Y conocés a otra chica Mari Bueno, decime cosas lindas ¿Qué? Decime que tengo el canino De Jacques Laffy ¿Tenés el canino De Jacques Laffy? Oh El párpado de René Arnoux El párpado de René Es ese René Arnoux Sí, no, no Ay ¿Sabés cómo estás empezando A calentar los motores, no? ¿Cómo? A ver Uy, el RPM está así No, no, no No, no No, no Uy Me parece que me dieron ganas De suciar la porcela Voy a bajar Voy a bajar Vengo alivianito Y después, ¿no? Sí, dale Nos matamos acá Este poquete Está lindo esto para tirar Sí Ahí vengo, ahí vengo Te espero Dale, dale Vamos Sí, sí Hola, carucho ¿Sena? Ay, vos Qué pesada Sí, re pesada, ¿no? Sí Te presento a Merchu Es otra víctima ¿Qué tal? Encantada ¿Qué víctima? ¿De qué habla? Vos te vas a olvidar a mí Porque jamás me maté ¿Lo querés ver así? Jamás me quisiste, Turga Yo no te quise a vos Bueno Listo, no te quise Déjame pasar, Turga Déjame pasar Andate 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 Te amo, Turga Déjame pasar, déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Por favor, Turga Turga, te amo Tomátela, tomátela La salida, la salida Te amo Turga, te amo Nada de lo que te va a hacer De repente ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Vamos para acá Viejo, soltame Soltame Que esta vida me engañó Me soltó No digas nada más Lo digas nada más Vamos para acá Te amo, Turga Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá, hijo Vamos para acá Te amo Víctima, mi amor Víctima de victimario Vos venís a ser otra víctima Te venimos a decir eso ¿Entendés? ¿Entendés? Todos los besos que te dio Rolu Todo lo que te dio por el cuello Todo eso que te mordigió así Todo eso es mentira Me parecieron re de verdad No, pero no es verdad No es verdad porque a nosotras nos pasó lo mismo ¿Entendés? Te parece que es de verdad Pero no es de verdad Porque él tiene como un hobby ¿Entendés? Él está con una chica Con una chica Con una chica Y de golpe pasa otra ¿Qué pasó? Tuqui te dejó ¿Y ustedes no se pusieron a pensar Porque él las dejó? Yo una vez me puse a pensar Pero no Perdón que sea tan directa ¿No? Pero se miraron en el espejo Son dos vagartos En serio Perdón En cambio yo soy una super top model Salgo en todas las tapas de revista En el póster Pará, tiene razón en eso Merchu Sí, yo tengo un póster Bueno, ¿sabés qué corazón? Mirá, vamos a hacer lugar acá Porque estamos todos muy amontonados Está bien, graficá Merchu, graficá Lo vas a entender por las buenas O si no por las malas ¿No? Sí Cuando Rolando vuelva Vos no vas a estar acá ¿Entendés? ¿Qué haces? No le toques el pelo Vos tampoco No, no Ándale No, no Solta Bueno, me me suelté Y yo no voy a soltar Solta, solta No Te voy a regalar conmigo Solta 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 María Chusena Solta 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 ¿Por qué es así? Mira cómo se pone Mira cómo aguanta María Chusena 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 La chochaba, la chocha, la chocha, la chocha, la chocha... ¿A qué estás jugando? Eh, no, no, es que vine a buscar a José. Pero José no está acá, así que se puede ir por donde vino. Mamita, ¿podemos hablar un segundo? No, no tenemos nada para hablar. Oime, ¿por qué no estamos en el cuarto? No, 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 el cuarto no. Vamos a entrar un segundo. No, 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 Martín, el cuarto, Martín, el cuarto no. Qué estúpido que soy, por Dios. Mejor besé, yo le avisé. ¿Por qué no se volvió a su casa? Seguramente su futura esposa lo está esperando en la camita. Buenas noches, Martín. Adiós. Chicos, esperen un ratito, me quiero despedir. Pelusa, me encantó conocerte. Tenés mi teléfono, tenés mi dirección, tenés mi reloj. Devuélvemelo. Ay, es rapidísima, divina. Me encantó conocerlos, chicos. Chau. Lo tenía ella. No te olvido. Ay, qué divina es chorra como conto. Yo lo reentiendo eso porque yo desde chiquita lo viví con conto que se le va la mano a cosas que no son de ella. Pero eso es una cosa que es como una enfermedad. ¿Sabés qué creo de mí? Que se lo quería quedar como un recuerdo mío. Ay, qué divina. Ay, qué divina. Ay, qué divina. Y bueno. No hay gente que está encerrada. ¿Me pueden explicar qué pasó? La cosa fue así. Viene de... No, porque yo pasé... No, es muy largo, Alfredo. Se lo contamos otro día. Me llamaron para que la saque de la cárcel. Lo hice. Merezco una explicación, pero ya mismo. Encima que lo dijimos a usted, teníamos una sola llamada para si dijimos a quién llamamos. Te juro que era una sola. Ya hicimos así, piedra, papel, tijero, montón de cosas. Saliste vos, Alfredo. No se enoja. Discúlpenme, muchas gracias. No, de nada, Alfredo. Qué divino. Viste que él dice gracias, gracias. Es un caballero. Si yo no estuviese tan obsesionada con Rolu, estaría con vos para toda la eternidad. Te lo juro, Alfredo. Pero bueno, Rolu se lo está ahí arriba. Me voy a poner celosa. No, no. Si vos sabés que se le dio, pues estoy re vulnerable por todo lo que nos pasó allá dentro de la casa. Tengo una idea. Vamos a desayunar los tres. Ay, dale, por favor. Dale, dale allá. Dale, dale. Nos llevan. A trabajar la llevo. No, Alfredo, yo me tengo que pegar un baño, comer algo, desayunar. ¿Dónde tiene el auto? Ahí lo veo. Vamos, Debbie. ¡Alfredo! Yo sabía. Cocó, cucuna, coscocha, cucurucha, cucuna. Yo sabía que se te iba a dar. Ahora, pero... Qué rubia dura que sos vos, ¿eh? Sos dura. Te hiciste rogar, pasiva. ¿Sí o no, Esteban? Bésame. Me llegás a besar y te asesino. ¡Oh! ¡Qué mexicano que te salió! Basta, Lalo. Te va a enojar. Basta. Bueno, ok, basta. De todas maneras, todo bien con el tema del tiempo, porque yo tengo todo guardado. ¿Qué tenés guardado? Un guardeto, los pescados, los pibes, los DJs, los músicos. Pará, pará, pará. Coni, no, pará. ¿Cómo no? Lalo. ¿Qué? Yo quiero una fiesta sencilla. Tranquila. Bueno, claro. Para familiares y amigos. Esa. 500 personas. Ok, dale. ¿Qué? ¿Cómo que no venís? Lo que pasa es que tengo que cerrar unos asuntos acá en Buenos Aires, sí o sí, pero mañana, el primer vuelo de la mañana, estoy contigo. No, no, pará, pará. ¿Entonces mañana me voy con vos? No, mi amor, no puedes. Tienes que llegar a hacer una nota, tienes que llegar a probar vestuario, tienes que llegar a probar audio, en fin. Y si te vas conmigo mañana, no llegamos. Así de simple. Está bien. Sí, está bien. Amor, mírame. Nada me hubiese gustado más que hacer este viaje contigo, de verdad. Mírame. Va a estar todo bien. Relájate. Quien va a ir al aeropuerto, él se va a encargar de todo, va a salir todo perfecto. De verdad. Y hablando de cosas perfectas, quiero que le entregues este maletín a quien, donde va a estar las partituras, los demos, todo tu trabajo está ahí. ¿Ok? Te relajas, todo. ¿Qué está haciendo él acá? Podemos hacer quilombo, quiero que no suban nada más. Es un segundo, nada más, ¿sí? Por favor. Gracias. Bueno, trescientas personas. ¿Ustanza? ¿Qué es gordo? No, pará. No, bueno, ciento cincuenta. ¿Ustanza? No, pará. No, porque menos de ciento cincuenta no va. Esteban, no seas amarga. ¿Qué va a venir tu mamá y tu tía? No, un bajón. ¿En serio, che? Gordo. Bueno, hay un tema también, hay un tema, porque a mí me agarraron medio de sorpresa, porque que sí, que no, que me caso, que no. Todo el personal, yo lo tengo en Gualeguaychú, porque estoy organizando así una mega fiesta. Ah, je doutré un asistente personal. Ah, ah. ¿Ve? O sea, necesito un asistente. Ya te entendí. Debbie, Debbie, ¿puede? No, Debbie no, porque es divina, pero no, no, no es muy... Bueno, hagamos una cosa, porque yo tengo que trabajar, yo voy a hablar con Alfredo y que te consiga algo. Ok, dale, pero antes, no, 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 quiero sellar este pacto con un beso fantasía. Tengo que trabajar. ¡Quiero que le des un beso! ¡Gordo! Un beso, un beso, un beso. Abrele la boca, abrele la boca. Perdón. Ay, ¿estás bien, mi amor? No, no, pero ya mando a alguien que limpie todo esto, disculpa. No te enganches, gordo, porque lo hace a propósito. Ok, chiquidice, calma, no pasó nada, me quemó el tobillo. Bueno, tema música, vos que sos raro, preferís o cumbia o reggaetón. Disculpame, ¿sabes que sos la mujer más importante de mi vida? Y toda la boludeza que te dije fue porque soy un tarado, soy un pendejo y... Bueno, todo eso. ¿Vos sabías que yo no te iba a olvidar nunca? Jamás, jamás, jamás. Pero tenés que entender que lo nuestro no podía ser. Prometeme que te vas a cuidar si yo no estoy. ¿Y vos? Chambulito. Tuca. Listo, esta guita. Es una larga historia. Suban al auto, por favor. Qué bien, monita, cansada estoy. Este la pasás tirando la cosa y siempre tengo que juntar yo, che. Que lo junte la momia con la lengua y que agradezca que no se lo tire encima. ¿Qué te hizo ahora la momia, mona? ¿Qué me hizo? Se lo estaba apretando a Martín. ¿Y qué querés que haga, monita, si se va a casar con Martín? Ah, muchas gracias. Sabés que no me acordaba, gracias. ¿Por qué me lo tiene que refregar en la jeta? Bueno, mona, mirá, si vos no vas a soportar esta situación, sabés que pediste un traslado. ¿A dónde? No sé, a la planta petrolífera, monita. Ah, vos estás en pedo. ¿Cómo querés que vaya a un lugar donde está lleno de hombres hambrientos? Ah, ¿no hay mujeres ahí, mona? No. Chachi, un lugar lleno de novios. Pero entonces pido yo que me trasladen también, mona. ¿Cómo te gusta la matraca, vos? Mora, ¿cómo sos? Déjame que sí, por favor. Kimberly, déjanos solas, por favor. ¿Y para qué la tengo que dejar sola? A ver. Porque la mono y yo tenemos que hablar muy seriamente. Bueno, si tiene que hablar acá, habla después afuera, porque esta es mi área de trabajo y en este retáculo yo no me pienso mover, ¿sabés? Te felicito por tu área de trabajo. Pero si no te retirás, vas a tener serios problemas con migraciones. Porque la que manda acá soy yo. Anda, Betisa. Y si llegás a escuchar grititos histéricos, no entres. Me voy, pero porque te hago caso a vos, monita. Fijate que no hagan que... ¿Qué quieres? Mira, mono, quiero advertirte... Amenazarme. Lo que quieras. Yo en una semana me caso con Martín y no te quiero volver a ver. ¿Y a mí qué me dice? ¿Por qué no se lo recuerda a él? Me parece que no lo tiene muy claro, ¿eh? Anoche estuvo por el copentillo. ¿Por qué fue a buscar a José? ¿Estás segura? Mira, mono, trepón. Martín ya se olvidó de vos. Por eso me pidió que me casara con él. No me pidió. Me suplicó. Así que todas tus tretas de mono araña no funcionan más. Baja eso, salo, por favor. Suban al auto. ¿Para qué esto está en plata? ¿Qué? No es asunto tuyo. Suban al auto. Usaste de mula, ¿no? Yo te dije que era un garca este tipo. Yo te dije, toca. O suban al auto o los mato. Elijan ustedes al auto. Oje, al auto, pero a él déjalo ir. A él déjalo ir. ¡Corre, José! ¡Corre! ¡Ah! ¡Algabar, negro! ¡Vení, vení! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Subi, vamos! ¡Tacho! ¡Está ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Seguí, seamos! ¡No, dale, dale! Está bien. Como usted quiera. Pero déjeme decirle un par de cosas. Cada vez que Martín te abrace, te bese, él va a estar pensando en mí. Cuando te haga el amor, se va a imaginar que me lo está haciendo a mí. y cuando te dé el cien en el altar, me lo va a estar dando a mí. Porque yo, yo, soy la mujer de su vida. Y eso, momia, no lo vas a poder cambiar nunca. ¿Algo más? Lo tenés claro, ¿no? Pero no te importa nada. Sí, algo más, que seas muy feliz. Seguramente vamos a ser muy felices. Un acuerdo prenuptial. Sí, que tiene de raro. Ahora se estila. En Estados Unidos, se estila. Constanza... Constanza no tuvo nada que ver en esto. la idea fue mía, Alfredo. Vos no podés... Firmar un documento comprometiéndote a serle fiel es una locura. ¿Por qué? Porque estás enamorado de Esperanza. No, yo no estoy enamorado de Esperanza. Martín, conmigo no tenés que fingir. No podés firmar eso. A ver si me entendés bien. Esta es la única manera que yo creo que tengo para poder alejarme para siempre de la monita. Lo voy a hacer. Te necesito al lado mío. ¿Vos estás al lado mío, Alfredo? Por supuesto. Ok. Vamos que nos espera el escribano. ¿Le mandaste el asistente a Lalo? Sí, se lo mandé. ¿De qué te reís? Yo. De nada. Estúpida soy. ¿Cómo no me di cuenta? Con la cara de esturro que tenés. Entrabe. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Todo, todo iba a salir perfecto. Si no aparecía ese pibe y lo podría todo. Si no, te haría a Panamá. Claro, ¿no? Hacer tu negocio sucio usándome como una mula, ¿no? Por eso. No, no son mis negocios sucios. Además, ¿quién te iba a presentar un amigo? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Eso sabe, eso sabe, eso sabe, papá. A ver si entendí, mi amor. Se supone que vos sos mi asistente personal. Sí, ¿qué problema hay? ¿Cocó? Sí. No. El problema es que no hay problema. Vos sos el problema. ¿Entendés? O sea, vos, tu luqueo, tu forma. No, Cocó. No. ¿Quién te mandó? Eupite. ¿Quién es Eupite? Alfredo. Alfredo. Bueno, ok. Llámalo Alfredo con tu mejor forma que yo sé que la tenés y decile que se vaya un poquitito a freír papas. Este muchacho no lo quiero al lado mío. ¿Está claro? Tengo que le dar un par de puntos porque así nos entendemos mejor, ¿viste? Yo no tengo nada con los homosexuales, ¿viste? Son personas como nosotros. Está todo bien con eso. Y la pinche, ¿qué problema hay con la pinche? Si la pinche me lo compré en Gatichave. Y la campanita es de Topeca. ¿Topeca? Sí. ¡Topeca! No, pero igual no. No te queda bien, mi amor. ¿Me esperás un segundito acá, Enrique? Vení, Lalo. ¿Qué pasa, bebé? Vení, mi amor. A este tipo nos lo mandó Alfredo. Sí. ¿Sabés por qué? No. Porque en la oficina están todos complotados contra mí. Ok, sí. ¿Entendés, no? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ¿sabés qué vamos a hacer? No. No vamos a entrar en provocaciones. Si nos mandaron a Ferreti, está bien. Nos bancamos a Ferreti. No, es una empresa. No es un almacén, ¿sabés? Sí, soy paragualia porque ¿qué problema tenés? A ver. Oh, mirá, Diego Maradona. No te haga el canchero conmigo, ¿sabés? No me digas que por fin te ascendieron. No, monita. La estoy cubriendo a Mercedes, ¿viste? Qué mejor faltazo, me muero. No, ¿sabés qué? Está dormida en la oficina de Miguel Coladebu porque anoche fueron en cana. No pudo pegar un ojo en toda la noche, mona. Estaban haciendo la calle. No. ¿Y entonces? Y bueno, vos viste cómo es acá con las chicas, mona. Ah, sí, todas entramos en cana y salimos como si nada. Es así. ¿Martín? Salió con el Uribe, ¿viste? ¿A qué? ¿A dónde está, Martín? ¿A dónde está? Salió un momento, pero ahora viene. ¿Qué te pasa a vos? La turca, la turca está en problemas. El salo este se la llevó. Sí, claro, si se la llevó a Centroamérica porque la va a ser famosa como a la... No, 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 qué cosa... No, 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 este... La usó, la usó para llevar una plata, la usó. ¿Qué? Sí, la descubrimos, lo descubrimos al flaco y no sé, la tiene en un depósito. Vamos, Quimbala, en dale, dale, dale. No, es que no puedo. Tengo una responsabilidad, monita. ¿Quién atiende los teléfonos? Cadorna atiende los teléfonos. ¿Dónde queda el depósito? Eh, el torrego y la guía. Pero vení que... Vos me quedás acá y le contás todo a Martín. No voy a discutir, José. Si te llega a pasar algo, químelo cuidar de tus hermanas. Vamos, vamos, vamos. Escuchame decirle a Cadorna que anote todo. No, 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 no. Enrique, presta mucha atención. A partir de ahora, vos vas a hacer la mano derecha del halo. ¿Y con la izquierda qué hago? No, no, porque... Ah, ya sé lo que querés decir. Sí, me pongo una pollerita y... Bueno, eh, ok. Yo no pienso bancarme ningún tipo de discriminación. ¿El partido se termina acá? The game is over. Chao. No, vení acá. Te quedás a calar. Renuncio, renuncio. No, te quedás... Quique, te pido, por favor. Portate bien. No lo discrimines más. Está bien, ok. Bueno, ok. Bárbaro. Vamos, vamos, porque tenemos muchas cosas que hacer. Sí, y la topeca. Sácatela. Ya me rubia. Salí. Te extrañé. Te extrañé. Hace un montón que no te toqueteo. No me importa. Me voy a casar. Basta. Ay, cómo me calienta cuando se pone arisca. La verdad es que me dolió mucho verte firmar ese documento prenuptial. Por favor, avisa a la Constanza que vaya al escribano, que lo van a estar esperando. Ya le estoy viendo la cara. Esto es un viva la pepa. Mercedes. 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? La turca, la turca. ¿Qué? Las secuestraron. ¿Eh? Las secuestraron y la monita y la quema le fueron a rescatarla. No, decime dónde está. Vení, vení. Mercedes. Mercedes. Por Dios, ¿qué es ese griterío, Alfredo? ¿Usted no vio que yo estaba ahí descansando? ¿No me puedo tirar una horita una vez en mi vida? En una de las empresas líderes del país, ¡no! En una empresa líder trabajan seres humanos que tenemos sentimientos, que nos pasan cosas. No soy la máquina de atender teléfonos, yo. Dígale a Kimball y que me traigo un café bien cargado y doble. ¡Tení la boca! Kimball y la monita no están. Ah, que joda la empresa líder, porque del presidente para abajo no trabaja nadie, mi amor, ¿eh? Merchu, ¿podés creer que mientras me tiendas se me ocurrió una idea? Acá, Matita. ¿De dónde estás? Ah, se me ocurrió una idea. ¿Qué es eso? Otra vez llega más para vengarnos. ¿Otra vez más? Te lo juro. Tenías que llevar al médico a vos, ¿eh? Ay, sí, estoy refluida de días. Me vino tú que cuando estaba durmiendo. ¿Cuántas cosas que vivimos juntas, no? En serio. Sí, dame un abrazo. Acá. Ay, ay, ay. Este es la nariz. Bueno, dale, decime cuál es el coseno de este ejercicio. ¿El qué? El coseno. Tony, no me gastes. No entiendo. No, pero no entendés por qué no prestás atención, porque no escuchás lo que te estoy diciendo. Es fácil. No, para vos será fácil, porque vos sos inteligente. Pero yo, que soy de una cosita así chiquitita como Coqui, que cambio de colegio en colegio, que nunca entendí nada y que no sé ni dividir. No te rías, no es divertido. No, 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 puede decir que no sabe dividir. Nena, prepárate, porque llamaron del colegio que vino un profesor particular que pidió a Constanza. Ah, bueno, ¿qué se mete? ¿Quién es ella para meterse? Yo no necesito ayuda, yo... Eh, tu boletín no dice eso, ¿eh? Bueno, abuelá, yo la estoy ayudando. Bueno, ¿qué quieren que haga? Que que mande al hombre de vuelta, ¿qué quiere? Debe ser él. Escuchá, escuchá lo que te voy a decir. Capaz que el tipo tiene onda, explica bien y te entra un poquito más en la cabeza. ¿Qué onda va a tener? Seguro que es un viejo amargado de carácter podrido y que tiene olor a naftalina. No, te equivocás. Olor a naftalina no tengo y el carácter podrido mucho menos. ¿Vos sos Laura, no? Yo soy Laura. Hola. Pablo Rayo, profesor de matemáticas. ¿Cómo andas? Hola, Pablo, yo soy Tony. ¿Cómo andas? Bueno, vamos porque ellos tienen que tomar clases. Va, profesores. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Sí, me siento. Anda, va, va. Bueno. Te dije, monita, ¿eh? La próxima vez a mí avísame con tiempo. No me gusta venir así sin arreglarme la manifestación. ¡Shh! ¡Ay, ven! ¡Maniki, maniki, maniki! Bueno, bigote, ya está. Voy a comprar la bolsa, voy a comprar la pala. La mato, la entierro y se acabó. Voy a hacerme un llamado afuera, ¿vale? Bien. Quedad tranquilo, yo cierro, yo cierro. ¡Dale, mona! ¡Dale, manita! ¡Dale, mona! ¡Sí! ¡Es una persona que se apoderó de mí! ¡Es una llave! ¡La llave! ¡La llave! ¡La llave! ¡La llave! ¡Ya la llave! ¿Qué hacemos, monita, con eso? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el domingo para la juventud? ¡Ay, yo no sé! ¡Está puede ser que hagan! ¡Quieta! O las mando al patio de los callados. ¡No saben con quién se está metiendo! ¡Soy la monita Muñoz, viejo! ¿Nunca te dijeron que callada te ve más bonita, boca floja? ¿Ahora qué nos va a hacer, Che? ¿Qué crees tú? ¿La voy a matar? ¿La voy a meter dentro de una bolsa? ¿La voy a enterrar y nadie la va a encontrar? ¿Algo más? ¡Qué poeta, ¿no? ¡Como gatito! ¡Bueno, se me callan las tres! Porque entro, disparo y después pregunto. ¿Ok? ¡Qué amigos que tenés, turquesa, eh! Pero encima que pasó todo lo que me pasó, me cagan a pedo. Bueno, eso se pasa porque te vas por el mal camino, Turca. No haces caso cuando alguien te habla, Che. ¿Y voy a ir a hacer por venir a rescatarme, mono? ¡Ay, cómo no te voy a rescatar! Somos amigos que somos. Sí, somos amigos. Sí, Yolanda, ¿no? Que a mí que te rescate, ¿quién? ¡No te pongas celosa, Kimberly! ¡Si somos las tres moqueteras, ¿o no? ¡Claro que sí! Nos dejamos de acá. Olvídate de cortar la cuerda porque estamos en posada. ¡Ah, tengo una idea! Vos le llamá, mono, y yo le muestro la teta. ¿Y si la muestra la turca mejor? ¡Soy que me encasilla! ¿Pero por qué la turca, Che? ¡Y mi teta me tiene en el barro! ¡Ay, mi teta me tiene en las dos! ¡Acá estás! Vos estás loco, Kike. Vos estás totalmente descerebrado. ¿Qué hice? No podés... ¡Chau! Vámonos, vámonos. Vamos de arriba. ¡Papícame, ¿qué hice? ¿Cómo que hice, mi amor? ¿Cómo que hice? Te pusiste en el camarín ahí, en el vestidor a espiar la cocó. Bueno, pero... Pero un baboso terrible. Encima te tocabas. Bueno, vos también te tocás cuando ves a Hernán Crepo haciendo gole, ¿o no? Pero eso es otra cosa, mi amor. Son momentos privados. Yo no puedo resistirme. Se puso ese batoncito de seda que le marcaba los pechos. ¿Qué querés que haga? Y esa tanguita lila que tenía un hilito. ¿Sabés que no lo puedo creer? No lo puedo creer. O vete la carne que tiene. Blanca, blanca. Además, el portaliga ese que va a usar para la noche de boda. Ay, eso sí. ¿Quién podría tener ese portaliga, no? ¿Cómo se lo va a arrancar Esteban? La rubia va a estar... Bueno. La noche de boda. Güey. ¿Qué te pasa? La noche de boda. ¿Qué te pasa? ¿Por qué voy a esperar tanto tiempo para usar la noche de boda? No me mirés así a mí, ¿eh? Hacé lo que quieras. Le voy a decir algo. ¡Taxi! Pero, ¿qué le digo? Lo que quieras, mi amor. Me hartaste. Méteme las bolsas que me voy. Dale. Metete ahí y hacé lo que quieras. Dale. A ver. ¡Roland! ¡Rolandó! ¿Qué chicas? ¿Te contagiaste de la otra enferma allá? No, no quiero otra. Vine sola. Quiero que hablemos bien. Que hagamos las paces. ¿Qué querés que haga? No, que yo me di cuenta, viste, que tengo que ser como más abierta. ¿Te pareces, mamá? ¿Vos cuándo te volvés? No, no. ¿Te está bien? No, yo digo abierta de mente, ¿entendés? Ah, sí. Que nada, que me doy cuenta que vos la pasás tan bien y yo, viste, soy tan soledad, tan, tan sola. No hay pega, no hay pega. ¿Qué? No hay pega. En tu vida no hay pega. Claro, ese es el tema. Hasta porque, Merchan, me tengo que ir, viste. No, bueno, que, nada, que estuve pensando y que no me importa que por ahí tengas más novias y que me di cuenta que sos el hombre de mi vida y que no puedo dejar de pensar en tus ojos. Digo, en todos los lentes de contacto, en todos los colores. Bueno, el fuchsia, vení, 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 el fuchsia, te gusta. Yo cuando te miro con el fuchsia, viste, tenés nudo, porque yo lo veo más allá, viste. Sí, es verdad. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y sabés qué? Tengo el lenterito antiflama, que si querés, yo todavía no lo devolví. Me lo pongo. Sí, siento un calor, siento un calor porque me parece que me estás contagiendo. Y hay acá un departamentito que me prestaron que si querés fue como así. No, te puedo creer. Pero soy insaciable. Dale, 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 ¿cómo le echaron hasta? Es que me gustó mucho, porque ya es re lindo. Dame un beso. Te voy a ir a un baño así, una, sí. ¿Cuál Cinderella? Bueno, ¿dónde está? Para allá, todo para allá, derecho, 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 derecho. Bueno, poné primera, poné primera, poné primera, poné mano. Ay, loco, que me gustó. Hola, ¿María Chusena? Escúchame, tengo una data re importante, re super copada, que te va a super interesar. ¿Cómo quién habla, Maru? Tú, re mejor amiga del mundo, de U. Bueno, ya está, tenemos el auto, están las palas, están las bolsas. Las matamos, las enterramos y chao, se fue, se acabó, ya está. Ok. Dale, dale, anda, yo te cubro, dale. ¡Eh! Yo me he hecho el cristal. ¡Oh, gracias! ¡No! ¡Por qué? ¡La bolsita! ¿Lo me ha testado? ¡No! ¿Lo me ha testado? ¡No! ¡No! ¡Costé! ¡No te! Y para mí no vino nadie, che. Bueno, ¿vas entendiendo algo de lo que te estoy explicando? Ni una palabra. Ni una palabra, bueno. A ver si nos concentramos un poquito más, ¿está bien? Nos focalizamos. Yo te lo explico todas las veces que quieras, ¿está bien? Ahora, si no entendés algo, me paras y me preguntas lo que quieras, ¿está bien? ¿Lo que quieras? Lo que quieras. ¿Tenés novia? Y esa no es una pregunta de matemáticas. Igual no tengo novia. ¡Ay, qué bueno! Porque yo tampoco tengo novia. Es así como una casualidad, ¿no? Porque todos dicen que soy muy chiquita para tener fome. Puede ser. Bueno, ¿volvemos de vuelta con la clase? ¿Y si me cambias así de tema? Sí. Bueno. ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? ¿Qué haces, Alvaro? Estoy mirando a este tipo como me parece que se está zarpando. No, mirá. ¿Por qué no dejás quieta a la Laurita, eh? Y vos tenés un parcial mañana. Anda a tu cuarto a estudiar. Vamos, vamos. Buena. Dale, pa, vamos. Anda. Bueno, es que vos no entendés. Cuando yo era así como muy chiquitita, como Coqui, mi hermanita, mi hermana, que se llama Coqui, es menor que yo. Tiene seis años. Y entonces ella y yo cambiamos mucho de colegio. Ponemos el ejercicio. No, no cambiaste de tema. Pero acá no. No, ¿por qué no? Vení, vení, vení. Dícese, este es el bulo de la subnormal, viste. Ya sé lo que pasa que nos hicimos re amigas y me lo prestó porque quiere que seamos felices, que estemos juntos para siempre. Sí, Mercha, pero yo la verdad que no me puedo concentrar mucho, no voy a bombear sangre acá. No, olvídate, voy a poner ambiente. Esperá, me voy a sacar esto. Mirá si llega la pesadilla esta. Ahí está. Bueno, me voy a tirar cositas. ¿Qué vas a hacer hoy? Un estripti, complementa, ¿eh? No, ¿sabés qué? Lo vas a hacer vos, el estripti. ¿Sí? Sí, voy a poner música y vos la vas a hacer acá. Ay, no tengo la cortina para hacer esta parte, pero me importa. Sí, pero yo te voy a dar algo. Vos ingéliatelas. Ahí está. Primero voy a mostrar qué. Acta, hombre. Primero voy a sacar saco. Después voy a mostrar el olito interno. No te cuentes, sacate todo. Ahí está. Me sacó todo como manejando. Sí. Ya está. Acá está, Maru, acá. Acá, gracias. Maru, acá está. Maru, acá cambió, porque no quieres sol. Maru, ¿qué pasa, Maru? Perdió Argentina ya. Estamos perdiendo. Entonces, y yo no me siento. Yo no me siento bien porque perdimos, Maru. Vení que yo te voy a encontrar. Yo te voy a encontrar. Me cagaron. Esto es una trampa. Es una trampa, es una trampa, Ralu. No está buenísima era para que ella se dé cuenta de la clase de mundo que sos, ¿entendés? Y ¿sabés a qué se le ocurrió toda esta trampa genial? A mí, a Debbie Quesada. Pállate, a vos esto no se te ocurre si no te llevo el tanque, a vos. Bueno, verdad, se lo voy a ver. Mará, María, María. No, no te quiero volver a ver ni a vos ni a estas dos brujas. No, pero no es así. Están contentas, yo ahora me voy. No, 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 vení acá. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení lindo, tenés recondiciones para el stripper. Vení, mirá qué bien que lo hace. Te voy a tirar de nuevo esto. No, 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 pará, pará, Enrique, ¿a dónde me llevás? Al conventillo. No, al conventillo no, porque cada vez que vamos ahí, viste, nos cacha siempre alguien. Y bueno, vamos a lo de Debbie, entonces. Está loco, no, a lo de Debbie no, porque es como un pasillo que entra y sale gente, que va a falucho, llega a Miguel, no. A lo de Martín. Zarpado, no. ¿Y entonces qué? ¿Un telo? Ahí está. No, un telo no. ¿Y por qué no? No, porque no, porque no me gusta, me da vergüenza, no me gusta. ¿Pero por qué no te gusta? Porque no me gusta, porque no me gusta ni el olor, no me gusta, no me gusta, no es mi cama. Estuviste entonces, sos un... Qué sé yo, decidiste entonces, vamos, qué sé yo, no... Acá, vení, vení, ponete acá. ¿Acá? Sí, sí, es re fácil. Ay, acá no, todo el mundo. Eso es lo que queda de foco, que no vio a todo el mundo, tenés la cabecita repodrida. ¡Coli! ¡Conita! ¿Mamá? ¿Mamá? Ay, te miras con cara... No, no, te voy a mandar... ¡Qué esturca! ¡Qué esturca! Vení a... ¡Vátele! Ay, necesito un ba de Simmer. Gracias, quesadilla, porque íbamos a terminar afiambrados hoy. Sí, gracias, príncipe. A José hay que agradecerle, él avisó. Yo, si nos da permiso, querría hablar con él a solas y agradecerle. Eh, sí, claro, sí, por supuesto. Vamos. ¿Cómo no? ¿Te la trato? Eh, sí. Vamos. Sí, sí. Bueno, chachi, yo este me lo había llevado para mi viejo saber... Sí, vamos. Monita, esperá, esperá. ¿Qué necesitas? Dijo Monita, no Kimberline. Andá para el convento. Ah, bueno, sabés que... ¿Andá para el convento? Eh... Ah, ya estamos solos. ¿Qué quería decir? ¿Quiere que le agradezca? Monita. ¿Qué querés de mi nena? No te importa si te pido que me abraces fuerte en la noche fría, puede que ven un día gris. Y yo quiero decirte que puedo necesitar tu amor. Oh, 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 oh. No te importa si te llamo mío, solo por hoy. Sé que voy a estar bien, si yo sé que vos sabes que puedo necesitar tu amor. No te importa si te pido que me abraces fuerte en la noche fría, puede que ven un día gris. Y yo quiero decirte que puedo necesitar tu amor